Eh, mira quién va por ahí, chico. El gobernado. El gobernado. Oye, yo no sé pa' qué la gente me molesta. Y yo me siento bien como soy. Oye, chico, el del bucarista de la casa. No sé por qué me dicen en la calle. El gobernado. Si yo lo que soy es un tipo volado. El gobernado. Si estoy lleno de detalles. El gobernado. No entiendo por qué me gritan cuando he pasado. El gobernado. Si yo te fiego los platos. Es pa' que descanse un rato. Tú lo sabes. Porque si tú te me expresas. Te juro que yo te mato. Y si te plancho la ropa. Es porque tú te sofogas. Y me da cosita a ver cómo respiras por la boca. Y entonces tengo que correr, mi amor. Para buscarte un doctor. El que siempre viene con una flor. Que te calle, que te echa el señor. Y es que yo soy tan tocado. Que conmigo se han equivocado. Será por eso que me dicen en la calle. El gobernado. Si yo lo que soy es un tipo volado. El gobernado. Si estoy lleno de detalles. El gobernado. No entiendo por qué me gritan cuando he pasado. El gobernado. No me digas así. Arriba el Caribe. Pa' que los dos el mundo entero. Que si yo te cocino. Pa' alejarte el fogón. Mamita si tú te quemas. Se pide con el corazón. Y si te lavo y te limpio. Limpio la casa completa. Pa' que te dé tiempo ir para la discoteca. A bailar con el vecino. Que buena gente que divina. Y hasta me dice tranquilo. Muchacho que yo te la cuido. Y es que yo soy tan tocado. Que conmigo se han equivocado. Lo saben. ¿Será por eso que me dicen en tofla? ¿Qué? El gobernado. Si yo lo que soy es un tipo volado. El gobernado. Si estoy lleno de detalles. El gobernado. No entiendo por qué me gritan cuando he pasado. El gobernado. Voy pa' allá. ¡Ah! Me vale.